buenos días familia buenos días ya estamos ready para salir a actividad a la laguna guaniquilla así que vamos a ver cómo nos va la aventura de hoy es un sitio hermoso no se pierdan el vídeo el vídeo va a estar brutal así que bueno gente ya estamos aquí en cabo rojo el área de salida así que pronto vamos a salir todavía está llegando gente así que esto promete estar bien chévere hoy vamos a pasar la bien nítido saludos como está mi mano saludos hola saludos buenos días a pasarle bien chévere saludos buenos días ahí estamos gente poco a poco así que hoy promete una aventura brutal bueno ya estamos del agua gente sigue llegando gente sigue llegando gente eso está muy bueno la idea es pasar la bien chévere hoy en la familia están callaquiendo por primera vez con nosotros verdad mira qué bien vamos a pasar la bien chévere hoy no la van a pasar bien sí o sí no la última es la primera no la última ah y se calla así tomó va a haber agua y por primera vez esto es a la onda en su canoa todas las preguntas que tengan gente vamos a salir y abramos y estamos listos para salir estamos en el agua gente la idea es pasarla bien chévere hoy eso bueno por ahí vamos gente vamos corillo por ir para abajo esto está bello 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 estamos aquí en cabo rojo gente esto está hermosos vamos para la laguna guanquilla a verte ahora sí que es llegamos estamos aquí en la boquita para cruzar el mangle para entrar a la laguna eso es amiguita sol y alondra bueno gente llegamos a la entrada llegamos a la entrada de la laguna esto es bueno gente cruzamos ya el caminito ya estamos en la laguna bueno gente ahora sí que ya estamos en la laguna guaniquilla y estamos con gente buena aquí a familia estamos hoy con jessica con la en la flota psiquiátrica y estamos pasando la bien chévere jessica de aquí del área ya nuestra guía y esto está hermoso gente el que no haya venido por aquí tiene que apuntarse miren qué belleza guau qué hermoso gente este es mi puerto rico gente disfrute lo salga cómprase su kayak citó disfrute la isla qué sitio hermoso esto es hermoso gente miren qué belleza nuestros amigos están preparando el drone esto está lindo 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 como se supone que me lo ves disfrutando bien el corrillo que esto va para youtube esto es esto es otra cosa gente qué bonita lo bonito que se ve en esta piedra guau qué chévere miren esto león esto es como un río y y Miren qué belleza gente, qué belleza Esto es hermoso aquí Estamos cruzando este caminito Para llegar a la parte del mar Acabamos de salir de la laguna Gracias Bueno gente Ahora vamos Hacia la playa A pasar la Bencheveria hoy Que el día ha estado fenomenal Viene que está chopeadito Se puso ventoso gente Está bien bueno, está chopeadito Esto es una aventurita aquí mi heavy Eso El viento está más fuerte Y no es el oleaje, es el viento Wow Pero ahí estamos llegando ya Gracias a Dios poco a poco Bueno ya estamos llegando a la orilla Una travesía difícil Pero ya estamos llegando Bueno Corillo Todo llega a su fin La hemos pasado bien Vamos Marisa Esta actividad ¿Te gustó la actividad? Nítida De verdad que estuvo asombroso Las piedras Algo a otro nivel La playita está bella Se calmó el viento Los vientos se fueron Las condiciones mejoraron Y ahora vamos a salir La pasamos sumamente bien gente Este sitio es Recomendado totalmente La laguna de Guaniquilla Pero también está una playita Antes de la laguna A mano derecha Que pueden pasar aquí Y está bien bonito Miren De verdad que está nítido Bueno No se ha acabado la actividad Todavía tenemos que rimar de vuelta Así que nos vemos allá en la orilla Bueno gente Aquí Llevamos un trencito Un amigo aquí Nos está haciendo el favor En el Yesquí Remercar el Melis Y a Alondra Bueno Llegamos aquí Esto está nítido Bueno gente Gracias por seguir nuestra aventura Espero que se suscriban al canal Activen la campanita Para que vean Muchas aventuras más Gracias Dios me los bendiga